¡Hola gente! ¿Qué hay? Yo soy Mau y este es la tercera parte de esto de este que está haciendo de Pokémon. Vaya. Hace ya como una semana o dos desde el último que grabé. Espero poder aguantar porque realmente tengo mucho frío. Así que vamos a ver esto rápido y bonito. La última vez que grabé, me acuerdo que me quedé en el bosque. En el bosque verde, no sé cómo se llama este. Y si acaso lo último que hice fuera de cámara fue entrenar. Entrenó un poco y ya. Pero no sé. Es más, ya ni me acuerdo de lo que hice porque ya tiene días de esto. Se me ha gustado porque tengo mucho frío y dije voy a grabar un poquito porque tengo ganas. No tiene nada. No tengo otra cosa mejor que hacer ahorita por lo menos. Y ahorita lo que estaba viendo un poco con el OBS. El OBS, el programa este que uso ahora para grabar. Hay modo de ajustar el contenido de lo que... El contenido de los... ¡Oh sí! Es el bosque verde. El contenido de lo que meto en las escenas y demás. Así que... Voy a ver qué tal andan mis Pokémon. A ver... Estas son pociones. Nada que ver. Pokémon. Coreos Blue, Caterpie... ¡Oh! Sí, están curados. Coreos Dulce, el que tiene más nivel. Pidgey es el que está... El que está como bajito de nivel. Solo tengo tres Pokémon. Me parece como que un poco Tristón, ¿eh? Pero... A ver qué tal salimos de esta. No sé por qué me da la impresión de que... Esto no está grabando bien, o... O sí. Espero que esté grabando bien porque... Me da que no me voy a parar a ver este... ¡Oh sí! Sí que está grabando bien. Un Caterpie. ¡Adelante, Pidgey! Y... Lo que voy a hacer es cambiarlo por un Coreos Duo. ¡Ah! ¡Qué frío! Espero que por lo menos se me quita el frío con esto. Caterpie usó un Espada de Mora. Espero no leer mal esta vez, como aquella vez que... Me puse a leer y empecé a leer que... Picotazo venenoso cuando era un... Eh... Dis... Rasguño veneno. No recuerdo muy bien, pero el chiste es que estaba leyendo otra cosa que nada que ver. Y es que era... Era ya muy noche, así como está ahora. Así que... Eso. Vamos a ver. Si hay algo por aquí interesante. Porque no... Me parece que había algo interesante por aquí. Había algo interesante. Estoy insegurísimo. No, no quiero. No, no quiero. ¿Qué? Vamos a matar de un golpe. Ah no, no me lo mató. Pues vamos a aprovechar para entrenar. No me gustaría hacer estas cosas aquí. Porque realmente se lleva tiempo. Se lleva tiempo y... Es así como que... Eh... Me aburro. Voy a ver si puedo adelantar y eso. ¡Bravo! No me gustaría hacer esto de la supervelocidad, la verdad. Se me hace como que muy impropio. Pero es así como que... Eh... Estar jugando a la espera. Así que... Eso. La caja de pokémon y otra vez. Es así. Corozo, aguantador. No sé qué mote le voy a poner al siguiente que capture. Voy a ver. Voy a tratar que sea uno. Voy a tratar que sea uno. Ah, uno más interesante. Pero así conociéndome a lo que me dedico de compus y demás. Seguramente terminará siendo... Eh... GeForce. GTX. AMD. BioStar. BioStar. No creo que vaya a sacar aquí nada productivo. Así que... Caterpie. No. Tampoco. Este es el problema. Si yo me pongo a adelantar de este modo. No puedo ponerme a ver los ataques. Y... Quizás en alguna la pueda cajetear. Así que... No. Ya viene por aquí. Otra vez. Meta bot. Meta bot. 3... Para ese... Capullo de no sé qué. Regresemos por ahí. 10... bosque verde, hay una cueva aquí mmmm, yo creo que lo suyo será ir a la al, hacia arriba así que eso hay que volver por ahí oh, hay más camino por acá ok que tipo que, no sé qué, no tengo bolas para atrapar a los shhh, ¿cuándo están patadas en los pechos? ¿en patadas en los pechos? no, bueno, a largo de aquí huy, jaja, ¿entrenador? eh, hay que tener disciplina para ser entrenador Pokémon el mismo dilema ese que tengo de decir Pokémon, Pokémon, Peggyman cazabichos es un Wiggle así que no me voy a arriesgar y voy a cambiar de Pokémon inmediatamente como lo he hecho hasta ahorita Kudos, DUDO me da que hay gente a la que va a decir eh, esto es muy aburrido y demás no me importa, yo voy a subir esto porque me da quizás algún día hablaré de por qué empiezo a subir estas cosas y eso claro si es que les interesa y eso dejadlo en un comentario ya me lo envenenó bravo y igual nivel 5 eso es muy bueno hasta que harina que bueno porque no tenía ataques widow y si no 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 lo puedo cambiar hubiera cambiado y se me fue bueno ya lo haré a la siguiente pero lo que tengo que hacer es curarlo inmediatamente si no aquí me voy a quedar cuando menos bravo está haciendo muy bien no lo digo por charmandel lo digo por vidrio está envenenando al pokemon me voy a curar con pocín no Cheto, tendré que cambiar, yo creo que Pidgey es el que pudiera darle, darle caña, la caja ¡Oh! ¡Sí, le dio caña! ¡Mira de FUSI! ¡Nivel 6! ¡Bravo! Como debe ser ¡Ah! ¡Eh! ¡What! ¿A quién le ha subido tanto de experiencia que no acabo de ver? Pobre si ya está delimitado No traigo nada para revivir Estas de las cosas que suben en defensa y no hacen nada Esto es a lo que yo llamo un Pokémon inservible, no sé si ya lo había comentado alguna vez, pero eso Puedes estar haciendo fortalezas y de ahí no vas a salir Estoy luchando contra todas mis fuerzas de usar la barra espaciadora para adelantar Fortaleza ¡Jajajajaja! ¡Pfff! ¡Jajajajajaja! Perundón Lo siento, mi amor No voy a querer ¡Oh, Pokémon! Antídoto ¡Pokémon! Un Catarpid ¡Pichín! ¡Pokémon! ¡Ay, Dios mío! No tengo nada Pues, pero este con Catarpid funciona 4 Pero que también entrenamos este Catarpid que nos va a ser útil, yo creo en la... Pobre Cosa esta de... Hay algún minuto Siguiente gimnasio, que vaya... Ahí, a ver... no sé cuál me toca, así que... 즈 TADADADADADADADADADADADADADAM Unổi ¡Drink! ahora disparo la caja la caja otra vez era más rápido que pues no me queda más que pique aunque lo malo es que no van a ganar experiencia ni nada es muy bueno muy bueno como quiera para que suba el nivel y eso pues también estaba pensando pero me quedé callado así que tendré que todavía tiene suficiente vida así que fácilmente podría luchar con este y sin que pase nada pues nada que me vaya a perjudicar no vaya velocidad que por qué paro de mora que está haciendo menos rápido ah no ahí está yo creo que voy a lanzar esto porque no espero que no se me vaya a bajar la vida así tan esperadamente como en alguna ocasión y así bien entrenador pues supongo que volveré por aquí porque yo iba hacia otro lado lo que quiero llegar es a un costo de estos de ojo jo 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 pikachu 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 la 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 yo quiero ese que quiero ese pokemon ver si chila ver si con una pokebola lo puedo capturar así como está ah se fue salió a ver a ver voy a ver si con pikachu le puedo hacer algo sin sin matarlo sin debilitarlo como le quieran llamar yo le voy a decir matar debilitar porque para mí es lo mismo ataque arena a ver que hace torna ah esto es volador pero si esto no lo ah esta muy bien si podré bajarle la vida y poder capturarlo y poder capturarlo que nada porque supongo que para el siguiente gimnasio que para el que vayamos tendré que llevar uno de me gustaría llevar uno de cada uno no tanto porque por aquí puedes tener uno de cada uno en tu equipo y te va a funcionar más que nada por por media precaución porque nunca sabes de qué tipo va a tener el siguiente el siguiente entrenador supongo que los que ya hayan jugado esto pues van a saber de qué va pero yo no pero yo no uy dios mío tengo que apurarme a capturarlo ah no creo que lo suyo será aplicar una poción no me vaya a matar no lo vaya a poder capturar no quiero esperanza lo voy a ir de la misma aquí tal vez ni características otro de pikachu oh genial, vamos a mochila, pokéball, espero que pueda capturarlo una buena vez yeeey pikachu atrapado como debe ser, entrado a los pokédex, dato de pikachu si es ponerle un mote a pikachu, no, por ahora no, quizás si se me ocurra el uno más adelante se lo cambie con eso de que hace sueño ahorita una cosa de estas adelante piggy me gustaría bien dejarlos a un nivel 10 creo espera, me suena que yo ya había hecho lo de entrenarlos a nivel 10, no, al que entrené a nivel 10 fue a charmander pero no había capturado ni nada le bajé a los octavoces y me olvide leer las taisicas de nuevo, wow, vamos a ver Espera, ¿por qué tienen tanta prisa? Voy a cagar Otra vez un Widdleston No tienen otros Pokémon en Zap Parte de esa cosa Bundo, lo que sea La caja Y para variar, pues ya tengo hambre Bravo Es más difícil esto Al menos creo Lo único que es con Lo que ayuda y lo que se ve ya más Mejor, se puede decir Cuando le hace un crítico o algo y ya está Wow Bueno, ganó La experiencia y esas cosas Pero aquí sí va a haber Yo creo que sí voy a cambiarlo Y voy a poner al Pikachu Oh, lo tengo Bajito de vida Con lo menos creo que no ha dejado un ataque de estos que Mata de un golpe Y Bueno Lo metí para que se mandara ya de una vez Voy a llegar pronto a la siguiente ciudad para llegar a un gimnasio A un centro Pokémon para que me reviva a mis cosas Bichos Bichos Criaturas Eso Placaje Y con esto ya debe de Estar Cuarto Dice Saliendo del Bosque Verde se encuentra ciudad plateada Bueno Otro Pikachu Ah Le día Como es algo de aquí Ahí está Más difícil saber cuál es el IR Especialmente cuando no lo estoy jugando con control Lo estoy jugando con Teclado Ya sabe, emulador Porque esto es el emulador que estoy corriendo Esto es con el Visual Boy Advance Ya que Cuando que Jugué Esmeralda Y Lo empecé a correr en el No Cash GBA Y empezó a hacer unas cosas raras Pasando En Esmeralda Pasando el ¿Cómo se llama? El túnel este de Fero Vegal No hacía No hacía Las sombras Y no se veía bien el juego Así que Después me tuve que arreglar Para cambiar El archivo este Donde guarda partida Y eso Para que lo pudiera leer Este emulador En el que estoy Y Pues así fue Como lo pude continuar Este es el centro Pokémon Dale De comer ¿Qué rayos? Sí Tengo un poco de paciencia Bien Está muy bueno No sé por qué Me da la impresión De que a veces hablo Muy despacio Y a veces hablo muy Muy bajito A ver si me puedo Acercar a este bicho Ahí está Bueno Se supone que ahí Debe estar a un nivel Mejor lo de regreso Como estaba Envolver la forma Los Pokémon Vuelve cuando quieras Hasta nunca Señora Voy a Yo creo que me voy a quedar aquí Y Espero que les guste Y Y lo disfruten Así que Nos vemos después Cuídense mucho Chau 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 Chau